¿Qué es lo que se ha querido que aprendamos como sociedad de las mujeres que nos preceden? Lo que se ha querido que aprendamos como sociedad de las mujeres que nos preceden está atravesado por un relato oficial escrito por los vencedores de una guerra y una dictadura y una transición que no permitió las herramientas necesarias para hacer un duelo colectivo. Las historias de las mujeres que fueron parte de la lucha por los derechos y libertades de toda la sociedad han quedado relegadas al ámbito de lo privado, al ámbito de la memoria intrafamiliar, en el caso, de que el silencio y el miedo no haya imposibilitado la transmisión de las historias. En España no hemos podido heredar una memoria para construir una cultura democrática, justa e igualitaria. En el mejor de los casos, las mujeres somos un capítulo de la historia, como si fuéramos un hecho aislado. En un sistema capitalista y patriarcal donde los avances son narrados en clave individualista, jerárquica y, además, romantizando en las guerras, se ha invisibilizado a la mitad de la población, negándonos a toda la sociedad una parte de la historia. En este sentido, la memoria puede resolverlo en tanto que ésta es el impulso para construir futuro. Al recibir las historias de vida y militancia sobre el avance de derechos y libertades, los hacemos propios y tomamos conciencia de la importancia de su defensa. Pero también necesitamos heredarlas, esas historias, precisamente para partir desde ellas y ensanchar los derechos, no para comenzar desde cero una y otra vez. Y si la memoria es impulso de futuro, incorporar la clave feminista es condición necesaria para hacerlo en igualdad. La práctica de memoria feminista es clave para no perpetuar el lugar de subordinación y dependencia que históricamente se nos ha dado a las mujeres, sino como sujetos políticos con pleno derecho a ocupar el espacio público y obtener el lugar que nos corresponde en la historia. Sin una memoria feminista, ésta seguirá perpetuando la mirada patriarcal y vemos cómo a mujeres que se comprometieron por defender la democracia, hoy sólo se las recuerda como víctimas, memoria del padecimiento, despojándolas de su agencia política. Si hay alguna imagen que represente la palabra empoderamiento, para mí es la potencia de la lucha colectiva y la alegría compartida de una igualdad real. A las mujeres del futuro no quiero darle ningún consejo. Quiero garantizar a las niñas y jóvenes del presente el derecho a la verdad y superar el 7% de los referentes femeninos en sus libros de texto. Que aprendan que las trece rosas fueron mujeres jóvenes comprometidas políticamente y organizadas para defender la democracia. Derechos para ellas, referentes para las jóvenes, para poder escribir el futuro en femenino plural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!